El día de hoy vamos a hablar con el Dr. Héctor Milán, un gran profesional, súper especializado, como todos los staffs y todos los doctores de H&P Clínica del Dolor y H&P Cosmetics. El día de hoy vamos a una parte importante. Todas las mujeres queremos vernos guapas, los caballeros también, no están exceptos. Y justamente los glúteos es una parte que forma mucho el cuerpo de la mujer. Y si queremos de repente ponernos un vestido súper ceñido, quisiéramos tener un trasero enorme o no sé, tener un bonito derriere y poder lucirlo. Pues si Dios no te ha dado eso, hay maneras en las cuales tú puedas tener un bonito derriere y puedas lucirlo espectacularmente sin tener que utilizar productos que de repente puedan dañar tu salud. Justamente el día de hoy ya está con nosotros H&P Clínica del Dolor y H&P Cosmetics con el Dr. Héctor Milán, que ya está con nosotros para hablarnos sobre estos rellenos de plasma gel. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jenny y a todos. Un saludo de verdad, sí. Venimos por un tema muy bonito, ¿no? Este, es cierto, a veces las mujeres a veces se atienden un poco tímidas por falta de un derriere bonito. Pero no, podemos ayudar en eso, podemos trabajar, mejorar el autoestima. Y no solamente es que puedan tener un derriere no tan adecuado, se puede decir, sino que falta acomodar. Hay zonas que a veces son... Formarlo. Formarlo. Formar, ahí está. Porque hay zonas, como vamos a ver en las fotografías, que vamos a necesitar solamente algunas cosas que a veces quedan como si fuesen unos espacios cóncavos, ¿no? Ajá. Que le dejan mal a cuando uno se pone un yin, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos en la imagen lo que nosotros trabajamos es el plasma gel. ¿Qué es el plasma gel, doctor? El plasma gel es un plasma que se obtiene del plasma rico con plaquetas. Entonces eso lo procesamos y obtenemos el plasma gel. El plasma gel nos va a servir para el relleno. Este relleno nos sirve para poder, por ejemplo, en cara, los surcos nasogenianos, los surcos de las arrugas que ya están pronunciadas, pero para los glúteos ya sirve como relleno. Va, ya rellena la parte o lo que nos falta por completar, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, quieren un poco más de derrier. Le ayudamos, le aconsejamos cómo ponerlo, lo formamos y después se va trabajando y moldeando porque esto es como poner plastilina dentro. Y de ahí ya se trabaja todo el moldeado, ¿no? Todo el trabajo ya en base a mano y con la paroterapia para que se pueda hacer. Hacer muy bonito todo esto, ¿no? Y este procedimiento, doctor, ¿es ambulatorio? ¿Necesita descansar? Ah, bueno, sí. Es un tratamiento ambulatorio, ¿ya? Un paciente tiene que ir a su tratamiento. Dura por promedio, dependiendo de cuánto hay que rellenar, una hora a hora y media, ¿no? Y posterior a este tratamiento, sí, no tiene que sentarse. Siquiera cuatro horas tiene que hacer todas sus actividades, estar parada. Y no dormir echada, porque si no, nuevamente se vuelve a planar. Entonces, al día siguiente, sí, ya cuando ya está todo más formado y porque va todavía a volver a hacer la modelación del glúteo, sí, bueno, pues ya está más tranquilo, ¿no? Al 24 horas ya tiene una formación ya más consistente y ya más formado. Ok, vamos a ver entonces las siguientes imágenes. En ese momento estamos viendo el plasma, que básicamente es de nuestra propia sangre, es el proceso que vamos a realizar y en realidad es súper natural porque es propio, es nuestro. Sí, gracias. Ahí no estamos nada de químicos. No, el tema es de que esto se procesa la sangre, se obtiene el plasma rico en plaquetas y de eso hacemos el procesamiento para el plasma gel. Eso como ustedes ven ahí, en estas imágenes hacemos nosotros lo que es la colocación a nivel de glúteos, ¿no? Y ustedes van a ver en algunas fotografías más adelante de cómo de lo que faltaba rellenar algunas zonas o faltaba completar bastante, se va a hacer esto. Ahora, va a depender mucho de cuánto tenemos que rellenar para poder lograr hacer todo lo que es un relleno adecuado. Depende, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido pacientes que en algún momento han venido y sí, pues había bastante por rellenar. Hemos tenido que hacer en dos tandas, ¿no? Ah, correcto. Mire, esa es una imagen muy bonita donde ustedes pueden ver cómo nosotros hacemos el lugar donde vamos a poner. El dibujo, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros queremos ponerle más abajo, no, no, tenemos que buscar un espacio. Y la verdad que queda muy pequeño, unas heriditas muy pequeñas. Es como un pinchón, ¿cierto? Claro, por donde pone la aguja nada más, porque a través de la aguja vamos introduciendo todo lo que es este plasma gel. Vayamos a decir como si nos pudieran una inyección. Claro. Como nos está muy malo con una inyección. Pero bueno, hay que tener la condición de saber dónde lo vamos a poner, porque si no lo sabes poner, puedes lesionar nervio, puedes lesionar arterias, venas y generar hematomas, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvimos hace tiempo una paciente que se había ido a poner unos químicos, no voy a decir el nombre, pero no le resultó. Vino con nosotros y se hizo todo esto, el esposo llegó en 15 días, ya no quedó ninguna cicatriz. Como ustedes ven acá, ¿no? Por ejemplo, vamos así rellenando, en el lugar donde se necesita rellenar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, vamos formando, vamos rellenando y se va moldeando la figura, se va formando el derrier. Y mira, vamos a la siguiente imagen, porque ahí podemos ver un antes y un después. Esto estamos hablando en la primera sesión, o sea, en el primer tratamiento, doctor. En el primer día, eso es inmediato, los resultados son inmediatos, no hay necesidad de esperar un tiempo o hacer ejercicios, nada de eso. Por ejemplo, miren, esta imagen acá, ¿ustedes ven? ¿No es cierto? Acá, esta zona, está metida, eso es lo que yo te decía, esta zona cóncava, ¿no? Una zona convexa, cóncava, por donde la mires. Esto es lo que falta rellenar. Y acá nosotros podemos ver cómo, después del relleno, miren. ¡Mira, ahí mismo! Ahí mismo, de lo que estaba todo hundido, porque a esto se nota bastante cuando usan legends. O usan pantalones jean. En esos momentos, nosotros vemos a la paciente y acá se nota, se falta. Claro, se encuadra, ¿no? Entonces, trabajamos sobre esta zona. Trabajamos y moldeamos, ¿no? Y si necesita algo más, vamos rellenando para poder hacer que esto sea más redondito, ¿no? Se forme, sea más armonioso. Vamos con la siguiente imagen, por favor. En esta siguiente imagen, de igual manera, tenemos un antes y un después. Son pacientes, básicamente, de HIP Cosmeti y HIP Clínica del Dolor. Miren, cómo van llegando los pacientes, con algo aplanado, esta zona de acá de la cadera. Y después ya le vamos dando una forma, una figura, para poder hacer lo que es claro. Ya lo vamos mejorando. Y se va viendo lo que es cadera en esta zona, ¿no? Ya vemos que se va formando, estilizando, más que nada. O sea, el tema está en que una va a comprarse un pantalón a una galería y en el maniquí observa, pues, el pantalón muy bonito, ¿no? Claro, se ve lindo el maniquí. Y te lo pones... Pero tiene esta cadera un poco recta. Muy recta. Entonces, lo que hacemos nosotros es rellenar, como ustedes ven los puntitos, y se ve redondo, ¿no? Entonces, hacemos todo ese trabajo para ayudar, más que nada, a mejorar la autoestima, a mejorar en muchos casos. Exacto. Y en nuestra región, la gran mayoría... Vamos con la siguiente imagen, por favor, si nos ayudan. En la siguiente imagen, básicamente las mujeres del centro, vayamos a decirlo, pues, tenemos esa forma, ¿no? Esas hundiduras, digamos, entre las caderas, vayamos a decir, la parte de atrás. Sí, sí, es cierto. Vamos, mira, luego, tú vas así y vas a salir así. Vamos con la siguiente imagen. No, no, espera. Un ratito, un ratito, ahí está. Esta, por ejemplo, esta es de una modelo, ¿ya? Que estaba muy bien formado el glúteo, tenía una muy bonita forma, pero tenía esta dificultad que estaba metido acá. Entonces, lo que hicimos nosotros es trabajar y rellenar en la otra... Vamos a la siguiente imagen, vamos a la siguiente imagen para que se pueda ver. A ver, por favor. En la siguiente imagen vamos a ver cómo logramos rellenar esto, ¿no? Miren, trabajamos acá y ustedes pueden ver estos dos puntitos rojitos que son los que a nosotros hemos trabajado, ¿no? Y ahí es donde hemos hecho y miren cómo lo hemos logrado rellenar y se ve mucho mejor y esto le permitió participar en el extranjero. O sea, y es algo que es estético, es natural. O sea, si alguien le dice, pero, ¿tú te has hecho algún tipo de cirugía? No, porque esto es algo mínimamente invasivo. Y aparte es propio, ¿no? Es nuestro plasma. Es como su propia grasita que le hemos ayudado. Porque esta chica, por ejemplo, no tenía grasa en el abdomen, ¿no? Entonces, a través de su sangre, logramos mejorar y miren, ¿cómo se ve? Ya más estilizado, más redondito, más rellenito. Y aparte, como usted dice, podemos hacer nuestras actividades normalmente. Sí, pero hay una situación en estos tratamientos. A ver. El tratamiento te va a durar entre cuatro a cinco meses. Ok. Después, en la segunda, ¿qué hagas? También te va a durar cuatro, cinco, hasta seis meses. En la tercera vez que te hagas, porque esto se va a reabsorber, porque el plasma se reabsorbe. Entonces, va a durarles entre ocho, nueve, hasta diez meses. Ah, claro. Dependiendo de cómo se cuide también, ¿no? Por ejemplo, tomar siempre constante su agua, para que no se deshidrate y lo pueda absorber todo. Claro. Y recomendación, no sauna. Ah, no sauna. No sauna. ¿Por qué? Porque puede absorber. Por ejemplo, esta es de otra señorita también, que trabaja en televisión. Ajá. Y igualito, ¿no? Ella necesitaba tener un poco más de masa. Y lo que logramos es hacer toda una ayuda con su propia sangre. En ella hicimos en dos tiempos, porque ella era muy delgada y tuvimos que no sacar mucha cantidad de sangre, para poder hacer la estrategia siguiente en los dos glúteos. Y se ve formado. Mira cómo se ve el relleno. Mira, ¿no? ¿Cómo se forma? O sea, lo que nosotros hacemos es eso en HP Cosmetics. Es ayudar a que esto sea muy formado, muy delineado. Y que vea muy bonito. Sí, la verdad que ha ayudado bastante a las señoritas. A muchas mujeres, en realidad. Sí, hemos ayudado a muchas mujeres. Súper espectacular. Realmente, doctor, como estamos viendo, estas imágenes son pacientes reales. Eso tienen que ustedes tomarlo en consideración, porque muchas veces se toma fotos de cualquier lugar y se dice uy y se habla, pero en realidad en HP Cosmetics se hacen los tratamientos reales. Y hay muchas personas que han sido beneficiadas y se trabaja con nuestra propia sangre, con nuestro propio cuerpo, se pueda decir, ¿verdad, doctor? Sí, y es muy natural, es muy fisiológico. El tema está en que esto no le va a dañar a la persona. Exacto. No le daña, más bien el mismo plasma genera colágeno. Entonces, eso también le ayuda al paciente. Entonces, cuando hacemos también tratamientos faciales con el plasma rico en plaquetas, les estamos poniendo colágeno y le mejora totalmente la cara, la piel. Entonces, doctor, si hablamos estos tratamientos de plasma, como usted dice, tanto para el glúteo, como estamos viendo, y que definitivamente está fabuloso, en solo un tratamiento ya tienes todo el levantamiento que tanto queremos, y también en el rostro, ¿no? Que también ya vamos a hablar de eso, que es importante para poder eliminar esos surcos, esas líneas con nuestra propia sangre, de igual manera. Doctor, ¿hay alguna persona que no puede ingresar a este tratamiento? ¿O todas pueden ingresar? Mira, lo que siempre sí tenemos una contraindicación es el embarazo. Ah, tengo que... El embarazo es lo que más contraindica. Después, personas que hayan tenido, pues, trastornos de coagulación o enfermedades como lupus, ¿no? Ahí hay que tener bastante cuidado porque su plasma está con anticuerpos, se puede decir, y eso puede generar un poco de lesión. Pero al final de cuentas, generalmente hacemos nosotros una evaluación para definir si le va o no le va. Entonces, estos pacientes van bien, ¿no? No hemos tenido hasta el momento ninguna contraindicación. Las pacientes que han ido generalmente son gente joven. Hemos tenido algunas pacientes también de edad avanzada que quieren verse bien, que quieren estar en su ceremonia, no sé, de 50 años, 60 años, quieren entrar al vestido. Ya, les hemos hecho todo este trabajo. O algunas dicen, no, tengo que estar bien para el 15 años de mi hija. También le hacemos, ¿no? Sí, pero una fecha especial, ¿no? Les hemos hecho todo este trabajo. Y si continuamos, y como usted bien lo ha dicho, si continuamos con el tratamiento, depende de cada seis meses, cada tres meses, después ya es como que el plasma mismo se va acomodando. Se va acomodando. Y ya, ya pues, o sea, ya vas a quedar con el producto, vas a estar súper feliz, ¿no? En este caso con el plasma. Bueno, al final de cuentas es un tratamiento saludable, es un tratamiento que no le va a generar ninguna complicación, ¿no? Por eso es que nosotros estamos capacitados para hacer estos rellenos, ¿no? Y vas a tener resultados rapidísimos. Y lo más importante es que, como hemos estudiado medicina, sabemos dónde poner. Porque muchas veces, si hemos visto que en algunos casos, alguien se ha atrevido a hacer y ha lesionado el nervio asiático. Ha encado el nervio asiático y ha provocado dolores intensos y, bueno, pues, han llegado con esa condición. Pero, señores, ya lo saben, siempre le decimos HIP Cosmetic y HIP Clínica del Dolor, profesionales, totalmente garantizados y especializados, doctor. Eso vale resaltar e invitar. Invite a todas, por favor, así como todas las pacientes. Entonces, dénse la oportunidad de verse guapas y bellas, porque vivimos solo una vez y no sabemos cuándo nos vamos. Así es que, hoy, terminando el programa, se me van a HIP Clínica del Dolor y hacen su evaluativo gratuito, doctor. ¿Puede ser? Bueno, en todo lo que es la parte cosmética, las consultas son gratuitas. ¡Uy, buenísimo! Así que nos vamos allá. Doctor, invítelas a todas, por favor, ¿dónde estamos ubicados? Nos desesperamos en Girón, Cusco, 687, segundo piso, entre Cusco y Libertad, frente a la Macro Región Policial Centro. Ahí nos ubican en el segundo piso, estamos trabajando, ya Jenny también es partícipe de todo esto. Ya, están viendo mis curvas, ya, ya estoy mostrando curvas, ya. Sí, bueno, entonces, eso es algo garantizado. Definitivamente, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.